Música Cuando te he amado, cuando te soñé Cuantas noches, demasiado perdida En su universidad, te hice mujer Si supiera, cuando te he esperado Cuando te he amado, cuando te soñé He sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos, en mi sonreír Yo quiero ser, quiero ser más que amigo Me volví contigo, contigo, contigo Me dejes llamar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que contigo, 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 contigo Me dejes que le he dejes Yo quiero ser tu amor Y yo quiero ser tu amor 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 Ahora sí, la última batalla oficial.